Seré sincera, solíamos seguir mucho a salvados para servir, y voy a ser honesta. Esa mentalidad de buscar fallos estaba en todos los sitios a los que íbamos. Nadie te está diciendo que te quedes en una iglesia que es completamente mala, porque te voy a decir que hay algunas de nuestras iglesias que son malas. Si crees que tienes algo que hacer, que eres tan, ya sabes, conocedor, y crees que lo tienes todo junto. Estoy de acuerdo. En algunos casos puede que tengas que ser tú quien lo arregle. Por ejemplo, la gente dice que no están predicando los mensajes de los tres ángeles en muchas de las iglesias de la conferencia, lo cual es cierto. Aunque hacemos evangelización, pero si vas a nuestras iglesias locales, no vas a oír sobre la marca de la bestia, aunque no creo que siempre sea justo predicar eso, porque la gente tiene problemas reales, como algunos de nosotros estamos luchando con otras cosas. Algunos de nosotros tenemos lujuria y pornografía. Los matrimonios se caen, y algunos de nosotros lidiamos con la atracción hacia el mismo sexo. Pero no puedes descuidar estos temas, y seguir hablando del Papa. Estoy aquí para decirte, que eso no arregla la condición del hogar. Sí, no puedes sentarte aquí, y hablar de los problemas en la vida de las personas todo el día, y descuidar la urgencia de la profecía bíblica. Pero si usted se enfoca solamente en la profecía bíblica, cuando tenemos niños rotos, jóvenes rotos, nuestros hijos se están preguntando, y ni siquiera has tocado estos temas, eso también es un problema. Así que creo que tiene que haber un equilibrio en el mensaje. Y por desgracia una de las críticas que tengo contra estos ministerios, de lo único que hablan es de los eventos de los últimos días, la marca de la bestia. No abordan nada de lo que ocurre en los hogares. No abordan nada de lo que está pasando en los matrimonios. Apenas hablan de lo que pasa en la vida de los jóvenes. No hablan de la condición del corazón y la práctica pecaminosa de sus miembros. No abordan los problemas de atracción hacia el mismo sexo que hay entre los jóvenes. Es una locura. Como que se pasa completamente por alto. Pero tenemos que hablar de las señales de los tiempos. Y creo que aquí es donde tengo un problema con algunas de las críticas también. Tiene que haber un equilibrio en este mensaje. Y no siempre es el momento. Tampoco está siempre bien equilibrado. Así que, sí, usted podría estar recibiendo la verdad presente. Usted podría estar escuchando acerca de las formas en que la segunda venida de Jesús va a suceder. Pero la gente está buscando cómo solucionar sus problemas y quieren hablar sobre esas cuestiones. Ya sabes, creo que eso debe presentarse adecuadamente. He visto a otros que lo han hecho. Hablan sobre las señales de los tiempos. Pero al mismo tiempo presentan el cordero. Y también he visto hacerlo correctamente. Solo digo que, en general, no siempre es así como yo lo veo. Amén. Y entonces si yo solo iba a decir, ya sabes, como decimos que eres lo que contemplas, en muchos de estos grupos disidentes dicen que, o eres lo que contemplas, estás en apostasía. Bueno, te diré otra cosa. Si mantienes una mentalidad de búsqueda de fallos, te conviertes en eso. Soy testigo de eso. Voy a ser honesta. Porque cuando mi marido y yo seguíamos mucho a salvados para servir. Esa mentalidad de búsqueda de fallas estaba en todas partes que fuimos. Estoy agradecida a Dios, y seguí orando a Dios para que me ayude a tener realmente esa humildad, y le decía, Señor, ¿quieres que escuche esto? ¿Quieres que vea esto? ¿Quieres que haga esto también? Si tenemos esa mentalidad, él te va a revelar a quien debes escuchar habitualmente o a quien no. Sí. Alabo a Dios porque me bendijo con un don para captar ese tipo de cosas rápidamente. Y yo siempre estaba sonando las advertencias de que no está bien, no está bien. Él me decía, no lo entiendes. Y cuando finalmente se dio cuenta de esto, alabé a Dios porque yo podía verlo. Y lo que pasa es que, como dijiste, al contemplar nos transformamos, él se estaba volviendo así. Se parecía a él. Y si vuelves a ciertos sermones, él mismo sonaba como él. Y no sé si Dios le dio ese pastor de salvados para servir ese don. Y entonces él solo siguió con ello. No sé dónde están ahora. No tengo ni idea. No he estado escuchándolo más. Pero quiero decir que era difícil. Porque cuando yo solo solía irlo, me dolía mi espíritu, cuando oía el eco a través de la casa. Y sentía que algo que no estaba bien. Quiero decir que esto no es una condena para los que escuchan a salvados para servir. No estamos diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tuvimos esa experiencia. No fue buena. La experiencia que tuve escuchando los mensajes. Sabía que estaba siendo crítico, impaciente e impío, y al mismo tiempo tenía las mismas luchas en mi vida que estaba condenando a otras personas de hacerlo. Y me di cuenta de que tenía que eventualmente equilibrar ese mensaje. No es que el mensaje esté equivocado. Solo tienes que equilibrarlo. Si escuchas el mensaje, tómalo como lo que es. Y al mismo tiempo, equilibrarlo escuchando otras versiones de la historia. Así que cuando escuchas ambos lados puedes equilibrar la cosa. De la forma en que yo llegué a un punto en el que pude ver la luz, tuve que leer tres veces el deseado de todas las gentes. Entonces, el Jesús que vi en el libro, no era el Jesús que estaba escuchando en estos ministerios. Y tuve que escuchar a otro ministro llamado Carlton Nath. Le conocí, vino a nuestra ciudad. Y había una parrillada y yo fui. Estuve pasando el rato con el tipo. Por cierto, va a venir al canal en una semana. Voy a hacer una discusión de leyes dominicales. Y él es tan equilibrado. Por cierto, estos eran mis amigos en la escuela. Fui a Oacuot con él. Conocí a estos tipos personalmente. Esto no se hace así. Y él no solo me dio algunos consejos. Así es como se ve un hombre equilibrado. Así que estaba escuchando a ambas personas, y en campos diferentes. Empecé a ver muy claramente, que hay un Jesús, que ama a la gente, que odia el mal, y que defiende la verdad. Pero existe el otro lado de odio al mal, e incluso odio a la gente. Y pude equilibrarlo. Cuando empecé a equilibrar la cosa, tuve que tomar algunas decisiones como, voy a sentarme a los pies de Jesús, o voy a ser adoctrinado. Y yo diría, honestamente, siento que me lavaron el cerebro, una vez que sales de eso es cuando te das cuenta, que realmente me lavaron el cerebro, y es muy peligroso. Una vez más, esto no quiere decir que el mensaje en sí mismo sea malo. Si no equilibras el mensaje, entonces se vuelve malo. No, el espíritu con que lo hace lo es. Creo que un proverbio dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Sí, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Eso no quiere decir que haya algo malo en él, no es que le estemos atacando. Pero preferiría que lo oigan y que reflexionen un poco sobre sí mismos. Reflexionar sobre Dios. Reflexionar sobre Dios. Porque a veces no te das cuenta de lo que haces a los demás. Y como James pudo decir, sintió que le estaban lavando el cerebro. No sabemos el poder y la influencia que tenemos en las personas, y en que se convertirán sus vidas y cómo afectan a los demás. Es un efecto dominó. Así que es muy importante sacarlo a la luz, para que otras personas puedan salir de ello. Al igual que Carlton te ayudó a salir de eso. Es importante y, como tú dices, ser equilibrado. La información que da no es errónea. Ya sabes, hace su trabajo. Profundiza. Es un material esclarecedor. Cuando digo que voy a escuchar de vez en cuando. Solo porque quiero saber lo que está pasando en la actualidad. Pero no se trata solo de eso. Sí, yo también aprecio esa idea. No se trata solo de lo que está pasando en la actualidad. w. ¡Gracias!